Hola a todos, soy Marina y bienvenidos a un nuevo vídeo que tenía muchísimas ganas de grabar porque me voy de Erasmus y quiero documentar esta experiencia empezando por este vídeo. Veamos, esto va a ser una serie de vídeos que vamos, que van a durar lo que se dice toda mi experiencia. Y tengo muchas cosas de las que hablaros en cuanto también a ayuda para otras personas que vayan a irse o cosas que me habría gustado que a mí me dijeran. Entonces, esto va a ser un poco introducción pero no tanto, voy a intentar ir al grano en las cosas de cómo funciona esto del Erasmus, cómo es el proceso, por qué he elegido lo que he elegido y luego pues también hablaros de mis expectativas con esto de lo que tengo muchísimas ganas. Así que vamos a empezar. ¿Qué es el Erasmus? El Erasmus es un programa de intercambio europeo, sí, europeo, pues en el que se convalida luego las asignaturas en la universidad de origen con la de destino y cuando vuelves de pasar ese año o ese cuatrimestre en otro país, pues tienes tus asignaturas como si las hubieras cursado porque bueno, has cursado otras equivalentes más o menos. Hay muchísimos países y universidades disponibles aunque bueno, esto también depende de la universidad en la que estés, por ejemplo, yo en la mía he tenido suerte porque es como que fomentaban mucho esto de una lista larguísima de opciones y yo he hablado luego con otras personas de otras universidades en las que a lo mejor esta, esta y esta y ya está. Entonces había pocas plazas y poco todo en la mía, la verdad, así que eso está muy bien. No voy a hablar del proceso administrativo de cómo te dan la beca del Erasmus porque eso en la universidad os lo explicarán y yo en eso no he tenido problema, me han llevado muy de la mano, paso a paso, así que eso, bien. Hablemos de cómo eliges el destino al que te vas de Erasmus, ¿no? Primero tienes que pensar a qué vas, por qué y demás. Yo, por ejemplo, voy porque bueno, aparte de que la experiencia de estudiar en otro país tiene que ser increíble y de vivir allí y todo, porque yo estudio traducción, entonces también tenía que mejorar el idioma y es una muy buena opción en mi caso. Yo quería mejorar el francés porque el inglés ya lo tengo muy asentado y pues dije, pues me voy a París porque, en fin, es como, hace falta explicarlo porque me voy a París. París pues porque es una capital europea, por la cultura que tiene, por la de posibilidades que puede ofrecerme de todo tipo, educativas, culturales, no sé, tiene de todo. Me encantó París cuando la visité este enero y yo, pues, no sé, a mí me dio. Otra cosa en relación con el destino es el dinero. París no es que sea lo más barato, de hecho no lo es, chicos, os voy avisando. Como decía, el tema de alojamiento es para otro vídeo, pero madre mía, madre mía, señor, estudios que son como un mini trastero, 500 o 600 euros al mes, que son como la mitad de mi habitación ahora mismo y mi habitación no es que sea gigante ni nada, ¿eh? O sea, para flipar, pero quiero decir que elijáis también un poco el destino en base a, no sé, vuestros recursos, lo que podáis. No os vayáis a emocionar en plan, ni voy a, pues no sé a dónde deciros, a una capital muy cara, pues como París, y que luego estéis ahí en plan sufriendo porque no podéis. O sea, vamos a ver, las cosas, que creo que esto es muy lógico, ¿no? Pero a ver si os vais a motivar viendo el destino, viendo las asignaturas y luego, pues vamos a ver, no, ¿eh? ¿Cómo elegir las asignaturas? Pues por favor, a elegir la universidad de destino, porque claro, en París no hay una universidad, había, pues a lo mejor, siete. Y yo la he elegido en base a asignaturas que a mí me interesan. Vosotros no seáis tontos y elegid muy bien las asignaturas porque, en fin, son las que vais a cursar, o sea, no digáis, yo que sé, por irme a Londres, a esta universidad que tiene una caca de programa de asignaturas porque luego lo vais a tener que estudiar, o sea, no os dejéis tampoco engañar, que seguro que hay opciones que tienen buena ciudad o buen lugar de ambiente y buenas asignaturas. Bueno, no me he ido, ¿no? Como digo, es un vídeo muy introductorio, pero los consejos que le daría a una persona, o incluso que está en mi misma situación, o que a lo mejor lo estás viendo cuando ha pasado un año y tú ahora te vas de Erasmus, no sé, pero yo te diría, necesitas relacionarte desde ya porque te va a salvar la vida. O sea, yo me he incorporado a un grupo de estudiantes Erasmus que van a París demasiado tarde. Me he incorporado ahora en agosto, cuando mis dudas sobre París llevan existiendo desde principios de año, casi, desde que empecé a buscar alojamiento, que eso es otro tema para otro vídeo, y este grupo me está salvando la vida. ¿Por qué? Porque las dudas que tengo yo las tienen otras 30 personas. Entonces, alguien lo pregunta y tú te vas nutriendo de las otras personas y es maravilloso. Por supuesto, para cuando llegues te van a venir, genial, que yo no me he ido todavía, ya digo, pero sé que hay gente, ya he conocido a gente que va a ir a mi misma residencia, españoles, ¿no? Y eso pues es como un colchón que hay ahí de, vale, no voy a estar sola, sé que voy a llegar y en cuanto necesite algo va a haber otros mínimo 4 españoles ahí que van a estar conmigo, lo que sea. Y eso, ¿y cómo entrar de estos grupos? Pues a ver, yo me enteré por Instagram que una chica hablaba que se iba de Erasmus, yo le pregunté que cómo había encontrado piso que a mí me estaba costando, ella me dijo, pues mira, por este grupo, me paso el grupo, me metí y aquí ya estoy tan feliz, ayudando a los demás y dejando que me ayuden. Así que decidlo por redes, difundidlo, conseguid contactos, hablad y preguntad las cosas porque os van a surgir muchas dudas. Y la última parte que quería hacer para este vídeo son mis expectativas, ¿no? Dejarlo aquí un poco grabado, contaroslas y ver si luego al final del curso pues ha sido todo así, si alguien me ha decepcionado, no sé. Yo no sé si se me nota, pero estoy muy, muy ilusionada con esto, estoy deseando que llegue, o sea, es que ya no puedo esperar porque ya he visto a gente yéndose y me da envidia y quiero irme ya y no sé, todo parece muy guay y es que además yo no sé, a lo mejor tengo unas expectativas muy altas y luego me deprimo, pero bueno, yo voy a decir lo que pienso. Empezamos por lo malo, ¿no? A ver, lo negativo por así decirlo es que yo soy muy tímida y sé que me puede costar enfrentarme a las nuevas situaciones y yo no soy de ver un grupo y decir pues me meto en este grupo porque sí, ¿no? O sea, yo lo sufro bastante, pero bueno, poco a poco, ¿no? Yo creo que por otra parte esto es bueno porque va a hacer, me va a hacer abrirme mucho y me va a obligar, me va a poner en situaciones como de Marina, tienes que hablar ahora y tienes que decir las cosas porque si no, no puedes avanzar. Así que bueno. Otra cosa que voy a vivir sola, no he vivido mi vida sola, o sea, nunca estoy acostumbrada a que esté todo en mi casita, con las comidas hechas, o sea, es que ni cocino. Soy una panfila, ¿vale? O sea, otras cosas, pero cocinas, no, chicos, no. Entonces, hay gente, por ejemplo, de mi universidad aquí en Madrid, muchas amigas de hecho que pues vienen de otras comunidades, entonces ya han vivido un poco lo que es estar solas, ya sea en residencia, en su piso, ¿no? Ya tienen como ese backup de decir, vale, ya sé cómo va esto, es que yo no sé ni qué es eso. No sé cómo vivir sola, como que lo voy a saber en un país nuevo y de todo en otro idioma, pero bueno. Y luego también, por ejemplo, le tengo mucho miedillo e incertidumbre a las asignaturas porque a mí no se me ocurre otra cosa que escoger asignaturas, como debates en francés porque, claro, o sea, a mí me encanta hablar en público, hablar delante de compañeros que no conozco y por supuesto hablar en francés, que hablar en francés me gusta, pero me da vergüenza hacerlo delante de las personas porque pienso que lo voy a hacer, ¿no? Me da la fuerza, me da la más confianza o me la tengo que inventar, sacar de alguna parte para poder hablar y tirar adelante, ¿no? En fin. Ahora vamos a las cosas positivas de esto. Tengo muchísimas ganas de conocer a gente, me apetece un montón, no sé, conocer a personas de todos los rincones del mundo, conocer a franceses, para... También algo positivo, medio negativo, pero que luego es positivo, es que esto me va a hacer increíblemente salir de la zona de confort porque es que básicamente me vas a sacar de lo que es mi casa, mi país, mi familia y mis amigos para meterme en otra cosa completamente distinta y quieras que no al principio, o no incluso después también, después vas a estar tú solo, yo voy a estar sola y, en fin, que me las tengo que apañar. Para cualquier estudiante esto es muy beneficioso, pero para alguna carrera de idiomas, pues incluso más, ¿no? Porque es tu objeto de estudio, es como que está alrededor de ti constantemente y eso, pues me encanta. Mi objetivo también es salir de este Erasmus hablando francés, pues bueno, más o menos de forma nativa, más o menos, ¿eh? Yo lo voy a intentar, pero bueno, no sé. Yo quiero sobre todo abrirme mucho a los demás, poder mimetizarme con el ambiente parisino, sentirme parte de la ciudad y poder, como poder explotarla, en plan, explotar todo lo que tiene que darme y todo lo que puedo darle yo a ella, no sé, plan, disfrutar de la experiencia al máximo, estoy como súper open-minded a todo lo que pueda venirme y, no sé, que yo creo que va a ser la experiencia de mi vida. Si vosotros habéis ido de Erasmus o planeáis ir, por favor, decídmelo en los comentarios, así compartimos ideas. Si te vas a paris de Erasmus, por supuesto, déjamelo en comentarios y hablamos. Espero que os haya gustado este vídeo de introducción a lo que van a ser todos mis vídeos. Si tenéis alguna pregunta, ya os digo que todavía no tengo mucha idea de todo esto, pero preguntas básicas sí que me podéis hacer y os las intento contestar. Voy a hacer otro vídeo sobre el alojamiento y la administración francesa, pero eso lo haré cuando sepa más del tema, es decir, cuando tenga también la cuenta bancaria francesa hecha y os contaré mi experiencia encontrando residencia, que ha sido de todo menos fácil. Pero bueno, al final la tengo y es que estoy súper contenta, es que me quiero ir ya, de verdad os lo digo. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!